¿Prepárenos? ¡Prepárenos! Antes no me salió... ¿Es posible? Me cago en Blizzard, me cago en Blizzard, me cago en la... ¡Es que lo sabía, tía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Qué pasa, Dar? ¿Quién tiene la montura ahora, perra? Dios mío... ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Quién se ría ahora, perras? ¿Quién se ría ahora? ¿Quién se ría ahora, eh? ¿Quién se ría ahora? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes lo mejor? Que me ha jodido... Blizzard me ha jodido el vídeo. O sea, ¿estabas montando un vídeo? ¿Lo habrán hecho a propósito? Aún así, seguiré en pie con el tema del vídeo. ¿El fin del mundo? ¡Sí! Amo tu cara, me la voy a poner, me la voy a poner, luego la fotocopiaré y la tendré por ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No imagináis la de tiempo que llevo soñando con esta mierda de montura? Ay, Dios... Es que... Qué desplacer da, espérate. Y esta cara, señores... Es la auténtica cara de la felicidad. Dios mío, qué... ¿Te imaginas? Ahora me quedo aquí en plan... Pues no era para tanto. No, pero vamos a ir, vamos a ir a Dalaran. Vamos a ir a Dalaran. ¿Te imaginas? ¿Me pongo aquí por todos Dalaran a hacer así? ¡Sí! ¡Sí! Orquía masiva en Darnasus para celebrar. ¿Qué andaba haciendo un vídeo sobre el mirón, tío? Salió, felicidades. Salió, gente. Salió. Salió. Hostia, qué feliz soy. Por Dios. Ahora me pondré en la plaza de Ventormenta. Horas y horas, como hacen los jugadores. La montura lo vale más. Enfoca bien a mi mirón para subir a Twitter. Es verdad, es verdad. A ver, espérate. Dios mío, tú sabes... ¿Sabéis el regustito ese que he sentido cuando la he visto ahí? Que no me lo he podido creer. Ese es... Eso es lo que buscaba. Ese es el placer. Esa es la satisfacción. A ver, cuidado. Voy a hacer foto, voy a hacer foto. Ay. Diré a la gente, la gente que no juega web no entenderá lo que significa esto. Esto es como si te hubiera tocado la... Esto. Esto. Es como si te hubiera tocado la lotería. Es más, había más posibles de que me tocase la lotería que esto. Lo cual luego haré una cosilla. A ver si sale. Willyrex abrió los ojos. Madre de Dios. Blizzard vio el... Pues no lo sé. Pero de verdad sería... Daría miedo. Daría miedo. Porque esto confirmaría el poder Illuminati Confirmer que tienen sobre el drop de la gente. Mensaje de voz. Espérate, espérate. Espérate que esto puede ser... Esto puede ser crema. El bullying va a ser... ¿Qué? Muy intenso ahora. Ay, muchísimas gracias por que te alegres tanto porque lo haya conseguido, hombre. No voy a restregarte. ¡Te jode! ¡Te jode! Pues yo creo ya que va a sido un buen momento para cortar el directo e ir planeando qué nuevo vídeo hacer. Porque Blizzard acaba de darme la vuelta a todo. Ese clip me cago en la... El Blizzard me cago en la leche. Como te quiero a veces. Pero a veces me dan las cosas cuando menos las quiero. Es que dije... ¿Y si sale esta semana y me fastidia el vídeo que estoy montando? ¿Y si sale esta semana? Tigre, ahora que... Pues ahora formearé las monturas que me quedan. Las cenizas del pollo ese. Abazur no es viable. Bueno, Tigre. Si Tigre pudo sacar la cabeza, yo puedo sacar el semestre. Exactamente. Esa es la actitud. Esa es la actitud, hombre. Así me gusta. Yo pienso que fue por tu cumpleaños. Pues mi cumpleaños es el 29 de este mes. Es el 29 de este mes. Nuevo meme. Cenizas de alar. Sí, esa también me falta. Pero no ha sido tanto como... Como mi mirón, tío. Mi mirón. Vamos a volar juntos. Míralo. Qué cara... Qué fea eres. Qué fea eres. En fin, chicos. Muchísimas gracias. Sentiros. Quiero que os sintáis especiales. Porque habéis sido... Habéis formado parte de un directo que va a quedar para los anales de la historia. Bienvenido, Hood. Habéis quedado en un directo que va a quedar para los anales de la posteridad de la historia. Y cuando vuestros hijos os pregunten si conocisteis a Tigri y le digáis, estuve en el directo en el que consiguió la montura. Bienvenido. Espera un momento. Aparte de las gracias por haber presenciado el directo y haber sido testigo directo del directo. Hay una cosa que verdaderamente me intriga. No, es que es demasiada coincidencia. Es demasiada casualidad. Ya es demasiada casualidad que quisiera hacer un vídeo parodiando, ¿no? De que Blizzard pertenece a los Illuminati. El post que puso en el foro. En el foro, las inmediatas, los mensajes, el montaje que quería hacer de todo esto. Y de repente surge. Y de repente, sale la montura. Yo os juro que me lo lia. Había... Era una situación rara. Era algo raro. Solamente quiero recalcar esto. De que creo... Que Blizzard Illuminati... Israel. Aparte, también a este vídeo, pues, si desaparezco o no hago vídeos, es porque quizá Blizzard es Illuminati y tal. Trabajaré en ello. Y estad atentos al próximo Machinima. Tira. Tira.